Sí, sí, sí. Hacen colaboración. Gracias por ver el video. 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 Tenemos un video. Hoy, y ya para para... quiero destacar, nuestra secretaria general, hombre, antes de... España... y... basar, no... por... y... y... para... y... 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 ... y... 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 no ha... y... 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 Y como decía, algunos ni de dialogar. No sé si es que les da pereza. Porque claro, el otro día oía a Mariano Rajoy diciendo que le daba pereza ir a los debates. Hombre, pues sinceramente a mí sí que me da pereza tener a un presidente del gobierno tan indolente como él. Eso es lo que me da pereza. Y eso es lo que queremos hacer. Quitar a Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno. Y quitar al Partido Popular de la presidencia del gobierno. Pero no es un quítate tú para ponerme yo. Tenemos un magnífico programa para modernizar este país. Para atender a las nuevas necesidades. Para atender a los nuevos cambios sociales que vivimos. Nuevos modelos de familia. Nuevas maneras de quererse. Nuevas maneras de relacionarnos entre nosotros. ¿Cómo nos ha cambiado la vida el WhatsApp? El Skype cuando tenemos familiares en otros sitios. Por lo tanto, el Partido Socialista tiene un programa magnífico. Un programa que habla de modernizar el país. Un programa que habla de educación, de sanidad, de empleo, de más y mejor empleo. Que habla de hombres, de mujeres, de niños, de la infancia, de los jubilados. Un programa que habla de todos. Porque es un programa para todos y para todas. Porque lo que nosotros queremos es gobernar para todos y para todas. Y como digo, lo que queremos es gobernar para todos y para todas. Y no decir y no hacer como hace la presidenta de Navarra. Que dice que quiere gobernar para todos, pero solo gobierna para sus amigos los nacionalistas. Por lo tanto, tenemos un programa, como decía, para modernizar España. Un programa que habla del sector agroalimentario que hoy hemos querido poner en valor aquí. Con la visita al CNTA. Y si le dais los espárragos, pues ya lo tenemos absolutamente convencido de la importancia del primer sector y también del sector agroalimentario. Un programa que es realista. Un programa que es realista. Un programa que se ha hecho para mirar a esos tres millones de españoles que han dejado de ser clase media. Para mirar a esas miles de familias que no tienen ninguna renta que les entra cada mes. Para mirar a todos esos jóvenes que no tienen oportunidades de futuro en estos momentos. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar todos estos días hasta el día 26 de junio. A explicar nuestro programa. Y lo vamos a hacer, Pedro, siendo positivos. Lo vamos a hacer siendo propositivos. Lo vamos a hacer con ilusión y lo vamos a hacer con esperanza. Apostando, como decía al inicio de mi intervención, por un cambio seguro. No por falsas utopías intercambiables de un día para otro. Y desde luego, que nadie se quede en casa si quiere quitar a Mariano Rajoy. Porque que no se apodere de él la pereza como se ha apoderado de Mariano Rajoy. Nosotros defendemos que España necesita un cambio, como también lo defendíamos en Navarra. Pero en Navarra, Pedro, pues nos hemos quedado a medio camino. Hemos quitado a la derecha, con Unión del Pueblo Navarro. Y total, nos han venido los nacionalistas. Y ese cambio social que nosotros queríamos, pues se ha quedado a medio camino. Por lo tanto, necesitamos tener un presidente del gobierno socialista. Porque necesitamos ese impulso para que el cambio social, el cambio progresista, venga también a Navarra. Y yo ahora voy a hablar de Navarra. Porque la verdad es que el panorama político está súper interesante. Bueno, hace dos días conocíamos que UPN, con una mayoría abrumadora, ha decidido ir de la mano del Partido Popular a estas elecciones. De la mano del partido más corrupto de Europa. De la mano del partido de la Gürtel. De la Púnica. De la reforma laboral. Del que ha acabado con la universalidad de nuestro sistema sanitario. Del que ha tocado la hucha de las pensiones. Del que ha paralizado la ley de dependencia. Pues con esos han elegido ir los de Unión del Pueblo Navarro. Y luego tenemos a los del Cuatripartito. Ya sabrás, Pedro. Pues ahí andan, deshojando la margarita. Podemos, lo que ha decidido, es hacerle una peineta a sus socios de gobierno. No lo voy a hacer aquí porque queda un poco mal delante de las cámaras. Pero eso es lo que ha decidido. En las elecciones anteriores decía que era necesario que se juntaran todas las fuerzas políticas para trasladar el cambio a España. Mentira. Ahora que han tenido dos diputados, ya no quieren saber ni del cambio de Navarra. Ni de ellos lo que quieren son sus asientos. Pero bueno, estos a lo mejor mañana cambian de criterio. Porque, ¿os acordáis de la paga extra? Nos ponemos a la manifestación para que paguen la extra. Votamos en el Parlamento en contra de que paguen la extra. Ahora, como llega campaña electoral, otra vez quieren que les paguen la extra. Y como dice mi madre, esto no es formalidad ni es nada. Pues esto es lo que tenemos con los Podemos de Navarra. Y luego nos quedan los nacionalistas. Ahí tenemos a Guero Abay y a Bildu, solos, en la intimidad, pensando si van juntos, van separados. Se hacen una lista blanca de estos de queremos la yurriña en Navarra o algo así. Pero bueno, se moverán por intereses. Lo que mejor les vaya electoralmente, más allá de programas y de ideologías. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros somos el PSOE. Y vamos con nuestras siglas. Y todos aquellos que se sientan socialistas, que sepan que esta es su casa. Su casa es el PSOE. Vamos con las siglas del PSOE, con nuestro programa, con nuestras ideas, con nuestros valores, con nuestros candidatos. Sin duda, serán los mejores candidatos, los más preparados y los más comprometidos. Y esa es y va a ser nuestra carta de presentación. Coherencia, cumplir con la palabra dada, nuestro programa y nuestros candidatos. Y así es como nos vamos a presentar a las elecciones. Y quiero terminar con una frase que dijo ayer el presidente del partido en Navarra. El ser humano vive de razones y de sueños sobrevive. Y cuando estos se persiguen con determinación, se convierten en realidad. Así que, ánimo, compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Veo por aquí a una mujer que está como emocionada. Digo, no sé, quiero preguntarla. ¿Cómo te llamas? Eva. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Héctor? Bueno, muchas gracias, alcalde. Gracias, compañeros y compañeras de La Rioja, de Aragón, Susana, compañera de la Ejecutiva Federal. Gracias a los socialistas de Azagra, a los socialistas de Navarra. Gracias por vuestras palabras. Mirad. ¿Vamos a ganar las elecciones el 26 de junio, sí o no? ¡Sí! ¿Estamos preparados para ganarlas, sí o no? ¡Sí! Bien. Es que el 26 de junio tenemos una cita con la historia. Tenemos la oportunidad de alejar a España de una vez por todas de la desigualdad, de la corrupción y del desempleo. Tenemos la oportunidad de decir sí al cambio. Así que vamos a decir un gran sí al cambio el próximo 26 de junio. Nosotros no nos vamos a presentar a estas elecciones pensando en lo que pudo ser y no pudo ser. Finalmente. Nosotros nos presentamos a estas elecciones con el orgullo de lo que pudo ser y es, y con la esperanza y con la ilusión de lo que puede ser y va a ser con la gran victoria socialista el próximo 26 de junio, que es poner fin al gobierno de Mariano Rajoy. Mirad, orgullo, sí. Orgullo de lo que pudo ser y es. Orgullo de ese estado del bienestar que hemos construido los socialistas y que, pese a los embates y los recortes de la derecha, los alcaldes y alcaldesas socialistas, como por ejemplo Ignacio, mantienen. Gracias, alcaldes y alcaldesas socialistas, por el trabajo que hacéis. Yo sé que tengo unos cuantos recados de los alcaldes y alcaldesas. El primero, tenemos que aprobar una ley de financiación local en cuanto lleguemos al gobierno. Y el segundo, tenemos que derogar la ley de racionalización de la administración local, que al final no es más que una puerta abierta a la privatización de muchos de los servicios que hoy son sociales, públicos, en manos de los alcaldes y de las alcaldesas y que quiere privatizar la derecha. Y también orgullo de lo que pudo ser y es en cuanto a las conquistas sociales. En cuanto a las conquistas sociales. Y mirad, yo soy de los que creen que el cambio se ha aplazado dos meses, pero que el cambio va a llegar el próximo 26 de junio. ¿Y sabéis por qué? Porque el cambio sois vosotros y vosotras. Todos los que estáis aquí, muchos millones de españoles y españolas que habéis empujado durante estos últimos 37 años de democracia en favor del cambio. Mirad, sois vosotros y vosotras el cambio. Porque gracias a vosotros y a vosotras, junto a millones de españoles, hicisteis que la sanidad fuera pública, gratuita y universal. Es verdad, liderada y aprobada por un ministro socialista como Ernest Juk. Fuisteis vosotros y vosotras los que lograsteis que los hijos e hijas, vuestros nietos y vuestras nietas, tuvieran una educación pública gratuita y universal. Es verdad, aprobada también por un ministro socialista como Maraval. Fuisteis vosotras, sobre todo vosotras mujeres, junto a millones de mujeres en todos los puntos de España, las que os manifestasteis para que se aprobara una ley de lucha contra la violencia de género aprobada también por una socialista como María Teresa Fernández de la Vega. Fuisteis también vosotras y vosotros los mayores, los que empujasteis para que otra ministra socialista como Matilde Fernández aprobara el inserso y las pensiones no contributivas. Así que, mirad, es verdad que la historia del Partido Socialista, y sabéis que el 2 de mayo pasado cumplimos 137 años de historia, es verdad que está plagada de nombres ilustres de compañeros y compañeras, Julián Besteiro, Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, más recientemente Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y tantos y tantos otros compañeros y compañeras que han plagado de éxitos la historia del socialismo y de lo que nos sentimos orgullosos. Pero no os olvidéis de una cosa. Si hoy tenemos una Constitución española, si España hoy está en la Unión Europea, si tenemos una sanidad pública, gratuita y universal, una educación pública, gratuita y universal, es gracias a vosotros y a vosotras. Vosotros sois el cambio. Vosotras y vosotros hacéis posible el cambio. Y los políticos tan solo lo pasamos a limpio ese cambio. Así que gracias, compañeros y compañeras, por vuestro conferencia. Decía María, y tiene razón, que claro, empezamos una campaña electoral y quien más ha trabajado, que sabéis que ha sido Mariano Rajoy, que no ha parado el hombre en estos cuatro meses, pues entonces dice que está cansado y que le da pereza prepararse un debate. Pero bueno, si un político que le dé pereza prepararse un debate es como un deportista que le da pereza entrenar. ¿O no? Pues mirad, una sociedad como la española, que es una sociedad dinámica y activa y tolerante, lo que no se merece es ni la pereza de Rajoy ni la intransigencia de Iglesias. Ninguna de las dos cosas. Habréis visto que Rajoy e Iglesias comparten un mismo adversario, que es el Partido Socialista. Pues yo os propongo lo siguiente, que nosotros salgamos a ganar las elecciones porque queremos gobernar, porque a quien queremos derrotar es a la desigualdad, al paro y a la corrupción. Esos son los adversarios del Partido Socialista Obrero Español. Y mirad, yo miro para atrás porque en muchas ocasiones cuando hablamos de las cosas que hemos hecho los socialistas da la sensación de que añoramos un pasado pero que no miramos con confianza al futuro y es justo lo contrario. Nosotros reivindicamos todas las cosas que hemos hecho precisamente para demostrar a todos los españoles que cuando nos unimos en torno a ese gran partido del cambio que es el Partido Socialista Obrero Español somos imparables. Somos imparables. Pero yo no me conformo con el país que tenemos. Yo no me conformo. Yo sé que hay muchas cosas que quedan por hacer. Yo como vosotros no comparto ni quiero que mi país en la política, por ejemplo, discurra por una senda completamente distinta a la de la falta de ejemplaridad o a la limpieza. Recuerdo que Pablo Iglesias, el padre fundador, el socialista, decía lo siguiente que las organizaciones políticas son fuertes no solamente por los valores que defienden sino también por la ejemplaridad de nuestros dirigentes, de sus dirigentes, de sus políticos. Por eso, en muchas ocasiones cuando escucháis decir al Partido Popular o a Mariano Rajoy es que Pedro Sánchez no quiere hablar conmigo, ¿no? Yo, encantado de hablar con usted. Pero no cuente con el apoyo del Partido Socialista por muchos motivos, pero uno de ellos se lo voy a contar. Porque España no es Alemania y porque estoy convencido de que una canciller como Merkel si hubiera tenido a un tesorero con 30 millones de euros en una cuenta corriente en Suiza lo primero que hubiera hecho es dimitir. Y él no lo ha hecho. Mirad, yo he sido trabajador autónomo durante una etapa de mi vida y he visto como a los trabajadores y a las trabajadoras autónomas se les ha subido el IVA en un 21% un gobierno con ministros con cuentas corrientes en Panamá. Yo no quiero ese gobierno para mi país. Como no quiero tampoco un gobierno que lo que hace es ser mal gestor de las cuentas públicas y además insolidario. Como no quiero tampoco un país donde ser mujer es sinónimo de desigualdad. Hoy las españolas y españoles somos mucho más desiguales que hace cuatro años. Mientras nosotros aprobábamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo ellos lo que han intentado es recortarlo durante estos últimos cuatro años. Mientras nosotros aprobábamos la ley de igualdad ¿qué es lo que hacía el gobierno a aprobar una reforma laboral que lo que ha hecho es que por primera vez en la historia de la democracia la población activa es decir, el número de mujeres dispuestas a trabajar haya caído? Mientras nosotros aprobábamos también una ley de lucha contra la violencia de género lo que ha hecho este gobierno ha sido recortar en un 20% las partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género. Amigas es pura ideología conservadora contra las mujeres. Lo digo porque lo digo porque ahora estamos viendo que se habla mucho de estos últimos cuatro meses y algunas cosas diré de lo que ha pasado durante estos últimos cuatro meses pero no olvidemos sobre todo lo que ha pasado durante estos últimos cuatro años porque estos últimos cuatro años lo único que ha habido ha sido recortes y corrupción y reforma laboral y luego hablaré de la reforma laboral. Por eso ¿qué es lo que proponemos nosotros en materia de igualdad? Por ejemplo para las compañeras las mujeres que estáis aquí las vecinas de Azagra pues proponemos por ejemplo defender con uñas y dientes vuestro derecho a decidir cuándo ser madres y cuándo no. Proponemos un pacto contra la violencia de género social, institucional y político y proponemos también una ley de igualdad salarial porque ahora mismo las mujeres por desempeñar el mismo tipo de puestos y responsabilidades que los hombres cobran un 30% menos de media. Por tanto las mujeres sabéis muy bien lo que representa tener un gobierno que os defiende y que también lucha por vuestros derechos a un gobierno que os ignora o que recorta vuestros derechos y esa es la gran diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Mira, yo no me conformo con un país donde nuestros mayores lo que han visto ha sido cómo recibían una carta de la ministra de Trabajo diciendo que en fin que sois afortunados y afortunadas porque el gobierno del Partido Popular os ha subido las pensiones. Claro, sí, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? y lo que veis es que os han congelado las pensiones y que además os han subido los copagos farmacéuticos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es quitar los copagos farmacéuticos en cuanto lleguemos al gobierno. La lástima es que lo podíamos haber hecho hace cuatro meses pero hubo un tal señor Iglesias que frenó el reloj del cambio. Lo van a pagar en las urnas el próximo 26 de junio. Nosotros el próximo 26 de junio ¿qué les vamos a proponer a los españoles y españolas? Que digan sí al cambio. Que digan sí al cambio. A un cambio sensato, a un cambio seguro como decía María. A un cambio que una a lo que la derecha ha separado. ¿Qué es lo que la derecha ha separado? Empleo y derechos. Educación y oportunidades. Medio rural. Y oportunidades. Como bien decía el alcalde. Mayores y pensiones dignas. Mujeres e igualdad. Eso es lo que vamos a unir los socialistas con el cambio que vamos a liderar a partir del 26 de junio. Mirad, el pasado 20 de diciembre y me vais a permitir porque, claro, durante estos cuatro meses está mal que lo diga pero no habrá sido porque no me lo he currado. Y entonces, yo el 20 de diciembre como muchos de vosotros y vosotras personas vinculadas con el Partido Socialista entendimos lo que nos dijeron los españoles. ¿Qué nos dijeron los españoles? Nos dijeron oye, la nueva política es dejar atrás el Itumas. Perfecto. Se acabó el Itumas. La nueva política es hablar de las cosas que nos unen no de las que nos separan. La nueva política es acordar con el distinto. Y eso hicimos. Mirad, hablemos claro. El problema de Iglesias no fue el acuerdo con Ciudadanos. El problema de Iglesias es que tenía que votar a un candidato a la presidencia del gobierno socialista y eso nunca lo quiso el señor Iglesias. Porque mirad, no, lo digo en serio. Mirad, yo creo que si algo he demostrado durante estos últimos cuatro meses es que soy un político que hace lo que dice. ¿Qué hace lo que dice? Iglesias dice una cosa antes de campaña y cuando pasa la campaña electoral dice la contraria. Bueno, depende del día cómo le pilles. Porque un día me dijo lo de la calviva y al día siguiente me regaló un libro de baloncesto. En fin, que yo le agradezco el libro de baloncesto. Pero mirad, lo grave de lo que ocurrió el 2 de marzo que fue cuando me presenté el 1 de marzo presenté mi discurso de investidura y el 2 de marzo fue cuando se votó. Lo grave no fue y ya era grave pero bueno, lo grave no fue que Iglesias votara en contra de un candidato socialista a la presidencia del gobierno. Por cierto, paréntesis, es tan de izquierdas, tan de izquierdas, tan de izquierdas que vota en contra de un candidato socialista a la presidencia del gobierno para que siga gobernando la derecha. Pero mirad, lo grave lo grave no es que bloqueara la investidura de un candidato a la presidencia del gobierno socialista, que votara junto con Rajoy en contra del partido socialista. Lo grave sabéis lo que es. Lo grave fue que con ese voto en contra lo que hizo fue bloquear la recuperación de la universalidad de la sanidad pública, reconocer las becas como un derecho o, por ejemplo, acabar con los aforamientos de diputados y senadores para que, por ejemplo, la señora Bárbara fuera juzgada como todo hijo de vecino, es decir, como sus concejales de Valencia, en un tribunal ordinario. Eso es lo grave. Lo grave es que frenó el cambio. Y por eso yo estoy convencido de que los españoles y españolas, como lo han visto, le harán pagar en las urnas esa traición y ese fraude a muchos votantes de Podemos que quisieron el cambio y lo que han visto es que su voto ha servido solamente para perpetuar a Mariano Rajoy al frente de la Moncloa. Mirad, la nueva política era, como os decía antes, hablar de las cosas que nos unen y no de las que nos separan. Era no vetar. Nosotros no vetamos a nadie, no vetamos a ninguna fuerza política del cambio. Es más, a mí me sorprende mucho cuando escucho a Mariano Rajoy decir es que el señor Sánchez no quiere hablar conmigo. No es cierto. Yo he hablado mucho con el señor Rajoy. La pena es que me ha hecho muy poco caso. Si me hubiera hecho caso hubiéramos afrontado la reforma constitucional para resolver la cuestión de Cataluña y no lo hizo. Pero mirad, Rajoy sabe como presidente del gobierno que el Partido Socialista y yo mismo cuando hemos tenido que hacer frente al desafío soberanista en Cataluña el Partido Socialista ha estado junto con el gobierno de España. Rajoy sabe que como líder de la oposición yo le propuse construir un pacto contra el terrorismo yihadista al cual luego se han unido otros muchos partidos políticos cosa de la cual nosotros nos enorgullecemos porque fue una propuesta del Partido Socialista. Ahora, el proyecto del Partido Popular y el proyecto del Partido Socialista son completamente distintos y os voy a poner el ejemplo de la reforma laboral. Bueno, vaya por delante que nosotros vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular. Pero escuchadme, no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer porque la haya aprobado el Partido Popular. Que esto es lo importante. No lo hacemos porque lo haya aprobado el Partido Popular sino porque nosotros no compartimos ni sus objetivos ni tampoco sus instrumentos. ¿Cuál es el objetivo de la reforma laboral del Partido Popular? Lo dijo Rajoy en Tokio hace ya cosa de dos años y medio. Se fue a Japón y les dijo a los inversores en España ahora mismo los costes laborales son mucho más baratos. Es decir, él lo que quiere con esa reforma laboral su objetivo ¿cuál es? Pues que España compita en la globalización haciendo las cosas más baratas y no mejor. Y por eso hace una reforma laboral que lo que implica es devaluar las condiciones laborales y los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Por eso vamos a derogar su reforma laboral porque no compartimos ni sus objetivos ni sus instrumentos. Nosotros tenemos otros objetivos y es que España compita haciendo las cosas mejor y no más baratas en Europa y en el escenario de la globalización. Y por eso vamos a derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los convenios colectivos, que recupere la otra actividad, que suba el salario mínimo interprofesional, que apruebe una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres y que acabe con los contratos emprendedores que es la forma de precarizar los contratos de nuestros chavales. Eso es lo que va a hacer el Partido Socialista. Luego, la nueva política es hacer política con corazón, con alma. me resulta muy curioso escuchar a las nuevas formaciones políticas, ya sea Ciudadanos o Podemos, decir, como les habréis escuchado durante estos últimos cuatro meses, no, no, un presidente de gobierno independiente. O sea, un presidente del gobierno que no hayan votado los españoles. Y estos eran los del no nos representan. No, en España ya ha habido demasiada tecnocracia. En España necesitamos democracia y necesitamos políticos y políticas con corazón, con alma, que no piensen en las personas como si fuesen números, sino que piensen en las personas como piensan los alcaldes y alcaldesas, por ejemplo, de Navarra Socialistas, que saben que detrás de esos números hay personas que sufren, que tienen esperanzas y que en consecuencia necesitan a los políticos y las políticas que las defiendan. Eso va a hacer el Partido Socialista. La nueva política también sabéis lo que es. Es dar la cara. Es ser valiente. Es tener coraje. Ahora se dice mucho aquello de no, es que estos han fracasado, los políticos han fracasado. Sí, sí, bien. Es verdad que ha habido un fracaso porque no hemos logrado un gobierno. Pero, hombre, no será porque algunos lo hemos intentado y no será porque otros lo han bloqueado. ¿Por qué os digo esto? Porque ¿sabéis cuál habría sido mi mayor fracaso? Haberle dicho no al jefe del Estado, haberle dicho no al rey, haberme hecho un Rajoy y haber bloqueado el reloj de la democracia en los pretensos. Vamos, si llega a ser por Rajoy no hay elecciones del 26 de junio. ¿Es así? Nosotros pusimos en marcha el reloj de la democracia e Iglesias lo que hizo fue bloquear el reloj del cambio. Pagará en las urnas por ello. Pagará en las urnas por ello. Y mirad, la nueva política también es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Mira, estoy convencido de que vosotros en la cafetería, en las oficinas, cuando vais a trabajar, en las reuniones familiares sabéis perfectamente lo que hay que hacer para resolver el desafío de la educación, del sistema educativo de nuestros hijos y de nuestros nietos. Estoy convencido de que tenéis soluciones como tenemos todos soluciones para resolver el desafío de la sostenibilidad de las pensiones públicas de nuestros mayores. Estoy convencido de que sabéis qué es lo que tenemos que hacer para garantizar la universalidad de la sanidad pública. Hay soluciones. ¿Sabéis cuál es el problema? Es un problema de voluntad. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Sí o no? Y yo os digo que sí quiero hacerlo. ¿Y vosotros? Pues eso. Por eso hay que ganar el próximo 26 de febrero. Dice Iglesias, no, yo quiero el apoyo del Partido Socialista para hacerme a mi presidente. y digo, bueno, pues y él me vota en contra. No, el PSOE solo para hacerme a mi presidente. La nueva política, ya sabéis lo que es, son los sillones y no las soluciones. Pero, alguno me lo habréis escuchado ya, pero lo voy a decir porque me parece que es tal cual. Iglesias, cuando dice eso, lo que demuestra es que si algo quiere por encima de cualquier otra cosa, es a sí mismo. porque lo que te dice es ámame tú que yo también me amo a mí mismo. Y ahora de verdad os lo digo, me parece que tiene 36, 37 años. Con 36, 37 años lo que yo no me explico es cómo tiene tanto rencor al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, mirad, vosotros me conocéis, yo os conozco, yo soy uno de los vuestros. Mirad, soy un hijo de clase media trabajadora, soy un padre de clase media trabajadora y si tengo un objetivo si soy presidente del gobierno, que lo voy a ser, ¿qué? ¿Qué? Si tengo un objetivo como hijo de clase media trabajadora y como padre de clase media trabajadora es defenderos a vosotros y a vosotras, a la clase media trabajadora de este país. Eso es lo que voy a hacer. Mirad, yo he sufrido el paro cuando era joven, he sido trabajador autónomo, he sido profesor universitario durante ocho años y hoy tengo el inmenso honor de ser el candidato a la presidencia del gobierno del partido que más quiero, que es el partido más importante de la historia de España que es el PSOE. Y os dije además, llevo, bueno, voy a cumplir dos años como secretario general el próximo mes de julio y os dije además que iba a ser un secretario general en la carretera y durante estos casi dos años he tenido muchas oportunidades de compartir con vosotros Mesa y Mantel y he conocido a muchas madres que ven con indignación como sus hijas trabajan por cinco euros la hora con contratos de una semana. Cinco euros es mucho, pues bueno, pues menos incluso. antes cuando venía he estado en en Vitoria y se me ha acercado un vecino de Vitoria que en la plaza en la que hemos hecho un acto y me decía que ayer en la radio escuchó a una señora que tuvo un contrato de 25 minutos. Bueno, lo que os quiero decir es que yo he tenido la ocasión de conocer esos problemas, he tenido la ocasión también de conocer cómo había hijas que se indignaban por ver a sus padres con 50 años parados de larga duración en su casa. He visto a padres y a madres indignados viendo a sus hijas y a sus hijos partir, emigrar por la falta de oportunidades dentro de nuestro país. He conocido también a cuidadores no profesionales, en su mayoría mujeres familiares de los dependientes que tenían con Rodríguez Zapatero en torno a 200 euros de prestación por dependencia al mes y se les ha recortado a 60 euros o 65 euros. Y luego dice el ministro de Asuntos Exteriores lo que ha dicho hoy, que con la austeridad se han pasado. Por eso, por eso, amigos y amigas, yo quiero cambiar y quiero ganar las elecciones para cambiar el rumbo de este país. También os digo una cosa, sois muy conscientes de que después de 8 años de crisis, de dura crisis económica, esto no, no estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. Que las cosas no van a volver a ser igual. Somos muy conscientes de que tenemos que aprender como sociedad de los errores pasados, de una economía que antepuso la economía financiera a la economía real, es decir, a los trabajadores y trabajadoras, los pequeños empresarios, los trabajadores autónomos que estáis aquí. Una economía que antepuso la codicia al trabajo, el enchufismo al mérito, el corto plazo al medio plazo y el expolio de los recursos naturales a la preservación de nuestro entorno natural. Hemos aprendido de esos errores y además yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí presentes y la mayoría de españoles y españolas es muy consciente de que las cosas no van a volver a ser igual, pero eso no significa que no puedan ser mejor, van a ser mejor, deben ser mejor y lo podemos empezar a escribir a partir del 26 de junio porque a lo largo de estos ocho años de dura crisis también hemos visto cosas muy importantes emerger. Hemos visto, por ejemplo, valores como la fraternidad, como la solidaridad, como el instinto de superación de millones de españoles y españolas que han hecho crecer y avanzar a este país y de nuevo habéis sido los mayores los que nos habéis dado una lección porque los mayores sabéis quién habéis sido, habéis sido la vivienda de las familias desahuciadas, la prestación por desempleo de los hijos e hijas en paro y la guardería de vuestros nietos y de vuestras nietas. Así que en nombre de todas las generaciones, gracias mayores. Gracias mayores. Yo conozco los problemas de los compatriotas, de nuestros compatriotas, sé cuáles son las soluciones y tengo la voluntad de ponerlo en marcha en cuanto lleguemos al gobierno. España no se merece un gobierno perezoso, se merece un gobierno en marcha y sabéis, como sé yo, que en democracia el futuro no está escrito y que lo escribimos cada cuatro años con nuestro voto. Por eso, os voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Queréis cuatro años más de Mariano Rajoy al frente del gobierno? Más alto. ¿Queréis cuatro años? Pues a por el cambio el próximo 26 de junio. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!